Son las 12 horas El mejor remix de música El mejor remix de las canciones más populares Bienvenidos a este nuevo video tutorial En cual vamos a ver como se puede poner la hora exacta en nuestra radio online Con la ayuda del auto DJ Y vamos a usar como ejemplo esta radio, la radio costa blanca.es Y os dejo en la descripción de este video, os dejo un enlace para que vosotros podéis echarle un vistazo Antes de hacer algo en el auto DJ Tenemos que crear nuestros ficheros de audio de la hora exacta Y aquí tengo los 24 ficheros Y os voy a enseñar una muestra Es la 1 Vamos a ver otro ejemplo Son las 12 horas Bueno estos son unos ficheros de 14 segundos Para que se pueda reproducir de forma automática en nuestro auto DJ En la descripción de este video os dejo un enlace Donde vosotros podéis bajar todos estos 24 ficheros Para usarlo de forma libre en vuestra radio Y si queréis tener otro tipo de anuncio de hora exacta Por favor decírmelo en comentarios del video O podéis entrar en webproject.com.es Y escribirme desde ahí Y os puedo hacer otros ficheros para usarlo Que sean más personalizados para vosotros Cuando tenéis ya todos los ficheros audio de la hora exacta Podéis entrar en el auto DJ Y lo primero que tenemos que hacer Es entrar en archivos Crear una carpeta nueva con la hora exacta Podéis entrar Crear nueva carpeta Y le dais el nombre Hora exacta Yo ya la tengo creada aquí Entráis en esta carpetita Y subimos los ficheros de la hora exacta Lo vemos aquí Hora exacta 1, 2, 3, 4 hasta el 24 Podéis darle subir Seleccionáis los archivos del ordenador Y se suben en esta carpeta Después de que ya están disponibles En nuestra carpeta Volvemos al inicio del auto DJ Y ahora tenemos que entrar en listas de reproducción Aquí vamos a crear una carpeta con la hora exacta Bueno En concreto vamos a crear 24 carpetas con todas las horas exactas Y vamos a ver como se crean Aquí es el pequeño secreto de la hora exacta Vamos a crear lista de reproducción Y le ponemos por ejemplo Hora exacta 0,8 Vamos a poner hora exacta Hora exacta 0,8 El estado activado Y en tipo vamos a poner agendado Y vamos a agendarlo empezando con el día de hoy 19 De abril del 2021 Y si es la hora exacta 0,8 Queremos que se reproduzca a las 8 de la mañana en punto En repetir programación Claro que le vamos a dar repetir en cada día Ahora En estilo de reproducción Yo voy a dejar reproducir todas las canciones de forma secuencial en orden De esta carpeta hora exacta 8 ¿Por qué? Porque yo en esta carpeta voy a añadir también algunos anuncios Spot publicitarios Que se reproduzca después de la hora exacta ¿Puede interrumpirse? No Reproducir siempre hasta el final o hasta el tiempo de detención Y no se olvida poner aquí estilo de reproducción En forma secuencial En orden En el orden que está en nuestra carpeta de reproducción Y ahora le damos guardar Después de que tenemos la hora 8 Hora exacta 8 Vamos a entrar en medios Y podemos encontrar esta lista de reproducción Está aquí Que vemos que ahora está vacía Y nos vamos en opciones a la derecha Buscar por carpeta Y tenemos todas nuestras carpetas con los ficheros audios y de música Buscamos la carpeta hora exacta Y seleccionamos nuestro fichero con la hora exacta 8 Y lo añadimos en nuestra carpeta Y ahora vemos que aquí tenemos hora exacta 8 Y guardamos nuestra carpeta Bien Y ya tenemos nuestro fichero de la hora exacta Agendado Programado Para que se oiga a las 8 de la mañana Pero hemos dicho que queremos poner también Que se oiga después del jingle de la hora exacta Que se oiga un anuncio O un spot Pues vamos de nuevo en medios Vamos donde tenemos nuestros jingles Y por ejemplo Yo quiero que se reproduzca Este fichero Buscamos colaboradores y locutores radio Y lo hemos añadido aquí A las 8 de la mañana Que se reproduzca después del jingle Y tenemos que darle Guardar a esta carpetita Bueno A continuación Nos vamos en nuestra radio online Y vamos a escuchar un ejemplo ¿Cómo se oye la hora exacta? Son las 12 horas El mejor remix de música El mejor remix de las canciones más populares Si queremos que nuestro audio Se oye exactamente a las 12 en punto Podemos mirar el reloj Y hacerlo de forma manual Es decir Si la canción se reproduce Desde las 11.59 Y dura 4 minutos Y nosotros queremos pararlo a las 12 en punto En el momento cual llega A las 12 Tenemos que entrar en el auto DJ Y darle aquí Saltar tema en curso Entonces va a parar la canción De las 11.59 Y nos va a reproducir La carpeta de la hora exacta A las 12 en punto Pero eso es solo si vosotros Estáis online Y queréis dirigir esto de forma manual Pero bien No tiene tanto sentido En entrar Y hacerlo de forma manual De forma manual Podemos hacerlo directamente Con radio voz O con el virtual DJ Para que se reproduzca Directamente a las 12 en punto Pero si queremos Con el auto DJ Que sea de forma automática Pues simplemente Lo dejamos que se reproduzca En cuanto se termina La canción anterior Bien Si te ha gustado Este pequeño consejo Y quieres recibir otro Por favor Darle me gusta A este video Y también Suscríbete al canal De YouTube The Project Costa Blanca Y vas a recibir Otros consejos sutiles Del auto DJ No te olvides En darle un like Y suscribirte Al canal de YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!